¿Alguna vez te has preguntado por qué ganar dinero parece tan desafiante, especialmente cuando trabajas desde casa? Hoy vamos a profundizar en lo que las personas pobres no entienden sobre ganar dinero. Este video no trata de soluciones rápidas ni fórmulas mágicas. Se trata de comprender los cinco niveles financieros que allanan el camino hacia la verdadera libertad financiera. Vamos a descubrir ideas que la educación tradicional a menudo pasa por alto, arrojando luz sobre pasos prácticos que puedes tomar para asegurar tu futuro financiero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar atrapadas viviendo de salario en salario, mientras que otras prosperan y construyen riqueza? Vamos a explorar juntos cómo derribar estas barreras puede llevar a una estabilidad financiera duradera. En este viaje, discutiremos la importancia crítica de ahorrar, invertir y gestionar la deuda de manera efectiva. Revelaremos por qué no se trata sólo de cuánto ganas, sino también de cómo gestionas y aumentas lo que tienes. Únete a nosotros mientras descubrimos lo que las personas pobres no entienden sobre ganar dinero y cómo puedes comenzar a transformar tu viaje financiero hoy. Y hey, si encuentras esto perspicaz, recuerda suscribirte a continuación para obtener más consejos y estrategias prácticas. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con lo que llamo esclavitud financiera moderna. Imagina esto. Estás viviendo de salario en salario, apenas sobreviviendo cada mes. Cada mes es un acto de equilibrio entre cuentas y necesidades básicas, sin una red de seguridad en caso de que ocurra algo inesperado. Es como caminar por una cuerda floja sin un cinturón de seguridad. Estás constantemente nervioso, con miedo a caer. El mes pasado, un estudio reveló que un número alarmante de personas, más del 60% en algunos países, tienen menos de mil dólares en ahorros. Es una bomba de tiempo cuando surgen emergencias. Este tipo de estrés financiero no se trata sólo de dinero, afecta toda tu vida. Daña relaciones, reduce la creatividad y agrega una capa de ansiedad a todo lo que haces. Imagina tratar de concentrarte en tus sueños cuando estás constantemente preocupado por sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la salida de este ciclo? Comienza por controlar los gastos, vigilando de cerca hacia dónde va cada dólar. Recortar gastos innecesarios no se trata sólo de ahorrar dinero, se trata de tomar el control de tu futuro financiero. El siguiente paso, una vez que hayas eliminado los excesos, es hora de pensar en ahorrar, aunque sea un poco cada mes. Construir ese fondo de emergencia es como construir un techo robusto sobre tus finanzas. Ofrece refugio cuando llega la tormenta. Luego, la diversificación de ingresos. No dependas sólo de una fuente de ingresos. Busca formas, incluso pequeñas, de diversificar lo que ingresa. Puede ser un trabajo extra, trabajos freelance o inversiones que crecen con el tiempo. El siguiente paso, enfrentar las deudas. Ignorarlas no hará que desaparezcan, pero enfrentarlas de frente con un plan puede aliviar esa carga con el tiempo. Es como esculpir una roca. Lleva tiempo y esfuerzo, pero cada astilla te acerca más a la libertad financiera. Recuerda, liberarte de la esclavitud financiera moderna no se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de dar pequeños pasos consistentes hacia la estabilidad y tranquilidad. Pasemos al siguiente nivel, donde la estabilidad financiera comienza a tomar forma. La riqueza. Esta etapa no se trata sólo de sobrevivir. Se trata de prepararse para un futuro más seguro. Imagina esto. Estás construyendo una base financiera sólida, algo que puede resistir los desafíos inesperados de la vida. Un aspecto clave aquí es tener una red de seguridad financiera. Piénsalo como tener de tres a seis meses de tus gastos guardados. No se trata sólo de tener dinero ahorrado. Se trata de tener paz mental, sabiendo que estás preparado para lo que la vida te depare. Este colchón puede marcar la diferencia entre enfrentar una tormenta o ser sorprendido desprevenido. En este nivel, también estás comenzando a explorar el mundo de las inversiones. Es como sembrar semillas que crecerán en árboles financieros. Puedes empezar pequeño, tal vez con acciones, bonos o incluso bienes raíces. Estas inversiones pueden generar ingresos pasivos, dinero que trabaja para ti incluso cuando no estás trabajando activamente. Lo que muchas personas no entienden sobre ganar dinero, especialmente aquellas que vienen de orígenes menos privilegiados, es el concepto de crecimiento financiero. No se trata sólo de ganar, se trata de multiplicar y gestionar lo que ganas. La riqueza no se trata de ser extravagante, se trata de ser inteligente con tus recursos. Lo que las personas pobres a menudo no entienden sobre ganar dinero, es que no se trata sólo de sobrevivir. Se trata de aprender a transformar esa supervivencia en nuevos comienzos. Se trata de reconocer que la seguridad financiera es un viaje y que cada paso que das hacia la construcción de la riqueza es un paso hacia un futuro más estable y gratificante. Mientras navegas por esta etapa, recuerda la importancia del equilibrio. Sí, ahorra para el futuro, pero también invierte en él. Busca oportunidades que se alineen con tus objetivos y valores. Avanzar hacia la etapa de la libertad financiera es como entrar en un nuevo reino de posibilidades. Aquí estás más allá de simplemente ahorrar para un día lluvioso. Estás invirtiendo activamente en tu futuro. Imagina esto como construir una base robusta para tu casa financiera. Cada inversión es un ladrillo que fortalece tu seguridad financiera con el tiempo. En este nivel has comenzado a diversificar tus fuentes de ingresos. Esto significa que no dependes únicamente de tu trabajo para obtener ingresos. Tal vez hayas invertido en acciones o propiedades de alquiler, donde tu dinero puede trabajar para ti. Es como sembrar diferentes cultivos en un campo. Estás asegurando una cosecha más estable, independientemente de las fluctuaciones del mercado. La educación juega un papel crucial aquí. No se trata sólo de lo que ganas, sino de lo que aprendes. Invertir en alfabetización financiera, entender cómo funcionan las inversiones, los riesgos involucrados y los retornos potenciales, te capacita para tomar decisiones informadas. Es como dominar una nueva habilidad que abre puertas a mayores oportunidades. A medida que progresas en esta etapa, es importante mantener un enfoque equilibrado. Diversificar tus inversiones entre diferentes clases de activos, como acciones, bonos e inmuebles, ayuda a distribuir el riesgo y optimizar los rendimientos. La planificación a largo plazo también es fundamental. Establece metas financieras claras y traza pasos para alcanzarlas, ya sea ahorrando para la jubilación o financiando un proyecto de ensueño. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera no está exento de desafíos. Requiere paciencia, disciplina y disposición para aprender de los éxitos y fracasos. Mantente proactivo en la gestión de tus finanzas, mantente informado sobre las tendencias del mercado y sé flexible para ajustar tu estrategia según sea necesario. Ve esta etapa como un momento de crecimiento y oportunidad. Cada decisión que tomas ahora, sienta las bases para un futuro más seguro y próspero. Sigue invirtiendo en ti mismo y en tu conocimiento financiero. Estás construyendo no sólo riqueza, sino la libertad de vivir la vida a tu manera. Por cierto, si estás disfrutando del video hasta ahora y quieres más temas como este, comenta la palabra dinero para que lo sepa. Ahora imagina que has llegado a un punto en el que tus inversiones están cubriendo tus gastos diarios. El trabajo, si decides hacerlo, está impulsado puramente por pasión e interés, no por necesidad. Este viaje no se trata sólo de ganar dinero. Se trata de entender lo que las personas pobres a menudo no perciben en su búsqueda de la riqueza. Toma, por ejemplo, la historia de Oprah Winfrey. Comenzando desde orígenes humildes, ella construyó un imperio, no sólo a través de la acumulación de riqueza, sino manteniéndose fiel a sus pasiones y valores. Entendió desde temprano que la seguridad financiera no se trata sólo de los números en tu cuenta bancaria. Se trata de enriquecer tu vida y la de quienes te rodean. Verás, en esta etapa, tu enfoque principal no es sólo acumular activos, es mantenerlos sabiamente. Piénsalo como asegurar tu recién descubierta independencia financiera. Se trata de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, perseguir actividades que te traigan alegría y mantenerte informado sobre las tendencias económicas para proteger tus inversiones. Imagina tener la libertad de explorar nuevos intereses sin preocuparte por el salario al final del mes. De eso se trata la realización financiera. No es un destino, sino un continuo viaje de crecimiento y enriquecimiento personal. Como discutimos a lo largo de este video, lo que las personas pobres a menudo no entienden sobre ganar dinero no son sólo los mecanismos de ahorrar e invertir. Se trata de abrazar una mentalidad de abundancia y posibilidad. Se trata de aprovechar tus recursos para crear una vida donde el trabajo sea una elección, no una obligación. Moverse al siguiente nivel, la cúspide de la independencia financiera, donde los flujos de ingresos pasivos superan tus gastos diarios. Es como visualizar tus inversiones como un jardín bien cuidado, que produce una abundancia de frutos que proporcionan seguridad financiera y tranquilidad. En esta etapa has trascendido la mera estabilidad financiera. Estás abrazando la libertad de explorar nuevas fronteras. Tal vez estás invirtiendo en startups innovadoras o financiando proyectos que resuenan profundamente con tus pasiones. Esta es la etapa donde los riesgos calculados pueden llevar a recompensas sustanciales, moldeando no sólo tu riqueza sino también tu legado. La salud toma un papel central aquí. No se trata sólo de vivir más tiempo, se trata de vivir mejor. Con las preocupaciones financieras en el pasado, tienes los medios para invertir en tu bienestar, ya sea a través de planes de salud completos, regímenes de ejercicio o simplemente priorizando el bienestar mental. Después de todo, ¿de qué sirve la riqueza sin la salud para disfrutarla? Las elecciones de estilo de vida se convierten en un lienzo para tus aspiraciones. Desde los viajes de lujo hasta la adquisición de propiedades que reflejan tu gusto y estilo, tu libertad financiera te permite crear una vida que coincida con tus sueños. Se trata de disfrutar de las cosas buenas de la vida sin restricciones, creando experiencias que enriquecen tu alma y la de quienes te rodean. Más allá de la indulgencia personal, muchas personas en este nivel encuentran una profunda satisfacción en devolver. Ya sea a través de la filantropía, apoyando iniciativas educativas o defendiendo causas cercanas al corazón, aprovechan sus recursos para tener un impacto significativo en la sociedad. Esta generosidad no se trata sólo de firmar cheques, se trata de crear un cambio duradero y dejar un legado positivo. Sin embargo, alcanzar este nivel no se trata sólo de suerte o casualidad. Es la culminación de estrategias financieras disciplinadas, aprendizaje continuo y un compromiso inquebrantable con el crecimiento. Deja tu comentario abajo sobre qué más te gustaría aprender o comparte tus propias experiencias financieras. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Lo que las personas menos afortunadas no entienden sobre ganar dinero no se trata sólo de dólares y centavos. Se trata de navegar por estos cinco niveles financieros con inteligencia y determinación. Ya sea que estés comenzando en la esclavitud moderna o disfrutando de la cima de la libertad financiera. Cada paso es un viaje hacia la seguridad y el cumplimiento. Sigue aprendiendo, sigue invirtiendo en ti mismo y, lo más importante, toma acción hoy para moldear tu futuro financiero. Recuerda, el propósito de este video es ampliar tus horizontes en el campo de las inversiones. No se trata de darte una comida financiera lista para consumir, sino de enseñarte cómo cocinarla por tu cuenta. Invertir conlleva sus riesgos e incertidumbres, por lo que es crucial investigar y consultar a profesionales calificados antes de tomar decisiones financieras. Ten en cuenta que el rendimiento pasado de las inversiones es como el pronóstico del tiempo del año pasado. No necesariamente predice lo que sucederá mañana. Siempre evalúa los riesgos y procede con cuidado al poner en juego tu dinero ganado con esfuerzo. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor los pasos necesarios para alcanzar la libertad financiera. Recuerda, la clave es comenzar hoy, invertir en ti mismo y mantenerte informado. Si te gustó el contenido, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos y estrategias valiosas. Se trata de comprender las tendencias del mercado, diversificar sabiamente las inversiones y mantenerse ágil en un panorama económico dinámico. Cuando estás en la cúspide de esta pirámide financiera, recuerda que el viaje no termina aquí. Se trata de una administración responsable, gestionar tu riqueza de manera que sostenga tu estilo de vida y apoye aspiraciones futuras. Se trata de utilizar tu influencia y recursos para empoderar a otros e inspirar a la próxima generación de creadores de riqueza. Así que ahí lo tienes.